no 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 que tú haces me voy a ir no te entiendo mija que me ajustaste pero que tu comes carne puerto no estoy haciendo la dieta keto que todo lo que ves en el refrigerador me lo meto por favor mira tengo ansiedad tengo un examen no tengo ni como pagarlo examen tu y eso tengo un examen y tengo que no estoy preocupada no se ni como pagarlo y eso me da ansiedad mija escúchame si es para un examen yo te lo pago si cuenta conmigo porque para superarte yo te ayudo wow verdad en serio te lo juro si es para superarte si bueno vale son 3500 3500 3500 pero que es eso en la nasa en el espectáculo donde es el examen ese hay cosas que son importantes en la vida es un examen es un laboratorio importante donde tengo que ir y entonces ahí ellos me van a evaluar el Michael Merdy Soller si yo me hago anestesia general anestesia local y le echame en cuenta 3500 esperate que hay más de 3500 ahí esperate no pasa nada si sobra más de 3500 entonces los senos también esto no tiene problema porque el Michael Merdy Soller de solución gracias primi 3052649636 arrapapán 3052649636 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 39 39 40 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